ICEX es la agencia española de la internacionalización y como tal somos facilitadores de la internacionalización de las empresas españolas. La nueva economía, las TIC, la industria 4.0 están en el ADN de la internacionalización porque internacionalización e innovación van de la mano y por tanto estaremos siempre con la nueva economía. Comercio, innovación, internacionalización. La nueva economía forma parte también de la economía tradicional y por tanto hay un reto reciente que es el proteccionismo, el incremento del proteccionismo y luego también nos encontramos en una situación de bloqueo ante la pandemia. Por tanto, este reto obliga a las empresas a adaptarse a un nuevo entorno, un nuevo entorno en el cual se ha producido una aceleración todavía más intensa del cambio tecnológico, donde también la globalización con ciertos obstáculos asociados a proteccionismo, como he mencionado, sigue muy en valor y se están acortando los tiempos, se están acortando también la cadena de suministro, está más tensionada, eso es un verdadero reto. Por tanto, las oportunidades surgen para aquellas empresas que sean capaces de, con su flexibilidad, con su adaptabilidad, con la atracción de talento, con innovación, adaptarse a este nuevo entorno más cambiante y más dinámico. Y ahí siempre encontrarán a ICEX de la mano a favor de la industria 4.0, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el resto de tecnologías facilitadoras, la biotecnología y, por supuesto, también los sectores tradicionales, como el agroalimentario, que también está en permanente innovación, o el consumo con el comercio electrónico, como no puede ser de otra manera innovando. Y ahí estará siempre ICEX.